La economía neoclásica y su orientación ideológica. Quisiera formular una observación a la afirmación hecha por Soros en cuanto a que a las hipótesis de las expectativas racionales y los mercados eficientes, sólo son tomadas en cuenta seriamente en los círculos académicos. Me parece que Soros no considera un segundo ambiente en el cual dichas conjeturas no sólo son bien recibidas, sino que son adoptadas como pensamiento oficial. Me refiero a los círculos gobernantes de naciones como el Perú. En estos países, imitadores nativos de Reagan, Tacha y Pinochet encontraron en la economía neoclásica el sustento que requerían para la implementación de sus políticas macroeconómicas. Y es que en adición a sus conjeturas sobre el interés personal de los agentes económicos, las expectativas racionales y los mercados eficientes, el modelo neoclásico defiende la validez de una propuesta demarcada con notación ideológica en apoyo a las políticas de laissez-faire. Se trata del teorema de la inefectividad de las medidas de política económica orientadas a la promoción de la demanda agregada. Según esta conjetura, en presencia de precios y salarios flexibles y con agentes económicos portadores de expectativas racionales, cualquier intento del gobierno de aplicar políticas fiscales o monetarias, por ejemplo para reducir el desempleo, no obtendrá ningún efecto real en el largo plazo. La razón esgrimida por la ortodoxia es que los agentes económicos responderán con incrementos proporcionales de precios y salarios que neutralizarán la acción gubernativa y sólo producirán un incremento en la tasa de inflación. De ahí la necesidad de dejar de lado ilusiones distributivas a ser alcanzadas mediante la política económica. Tocamos aquí un tema crítico del modelo neoclásico. El surgimiento de episodios inflacionarios puede afectar la posibilidad del país para captar y retener inversión privada y crecer económicamente. Para la ortodoxia, la pugna entre estabilidad de precios o reducción del desempleo quedó largamente resuelta en favor de la acción antiinflacionaria. En cuanto al desempleo, estando este determinado por las condiciones estructurales y friccionales de la economía, la ortodoxia afirma que sólo operando por el lado de la oferta puede alentarse el crecimiento del producto y reducirse la desocupación. Al igual que los economistas del supply side, los nuevos economistas clásicos asumieron la vigencia de la vieja ley de Say. Las únicas políticas gubernamentales que pueden ser exitosas son aquellas encaminadas a incentivar la innovación, a promover la oferta, a abaratar los costos empresariales y a aumentar el grado de competitividad en los mercados de trabajo y de productos. Entre las recomendaciones neoclásicas para alentar el uso eficiente de los factores productivos se encuentran reducir los impuestos a las empresas, incrementar la competitividad en los mercados de mercancías y servicios, mantener restricciones al crecimiento de la oferta monetaria, liberalizar los mercados de mano de obra, minimizar la capacidad negociadora de los sindicatos y reducir la seguridad social otorgada a los trabajadores, con el fin de utilizar el incentivo para trabajar para promover el crecimiento de la oferta de mano de obra. Todas estas políticas han sido aplicadas en el Perú desde comienzos de los años 90. Quiebra de la teoría neoclásica y necesidad de un modelo alternativo. En el siglo pasado, el desastre del año 29 y la gran depresión de los años 30 trajo consigo el derrumbe del modelo clásico y el surgimiento del keynesianismo como teoría económica alternativa para los países de capitalismo avanzado. Frente a la realidad de una recesión productiva que se extendió por más de una década en los Estados Unidos y un desempleo que afectó al 25% de la fuerza laboral de ese país, no hay teoría económica que pueda sostener la imposibilidad de las crisis o que los mercados sean eficientes y alcancen el equilibrio en forma automática y rápida. Es probable que el crash del año 2008 genere un similar fenómeno de recambio. El neoclasicismo, en sus diversas variantes, ha visto sacudidos sus cimientos por una crisis que no pudo prevenir ni afrontar. La actual crisis ha demostrado que el neoclasicismo de las expectativas racionales, los mercados eficientes que no necesitan regulación y el nuevo Estado Gendarme tiene más de ideología y doctrina que de teoría científica. La realidad ha hecho evidente la impotencia de la ortodoxia, la falsedad de sus preceptos teóricos y la inefectividad de las medidas de política derivadas de ellos. Frente al crash financiero del 2008, las autoridades económicas de los gobiernos del mundo, esas mismas que se declaraban fieles seguidoras de la ortodoxia, tuvieron que taparse la nariz y apelar al Estado para salvar al sistema. Si se intenta reflexionar sobre un modelo alternativo, lo primero que debe mencionarse es que éste tendrá que incorporar respuestas concretas frente a las graves faltas de la economía neoclásica. En primer lugar, tendrá que ser un modelo verdaderamente científico que describa y explique nuestra peculiar realidad en nuestro espacio y en nuestro tiempo y que no acepte como teoría lo que en el mejor caso son intuiciones ingeniosas o hipótesis a la espera de contrastación empírica. El modelo alternativo tendrá que mantener una permanente actitud inquisidora en la que todo lo económico tendrá que permanecer abierto a cuestionamiento e investigación. ¿Es cierto que todos los seres humanos se guían únicamente por su interés personal? ¿O es que acaso solo algunos individuos buscan afanosamente su interés personal en tanto que otros se orientan siguiendo criterios alternativos? ¿Qué sucede con la microeconomía si es que se asume que las curvas de costo no reflejan rendimientos decrecientes sino por el contrario demuestran la existencia de rendimientos crecientes en su senda de expansión? ¿Son las preferencias del consumidor realmente transitivas? ¿Puede ser un mercado oligopólico o monopólico más eficiente que un mercado de competencia perfecta? ¿Existen tasas naturales al interior de fenómenos sociales que son impactados por la acción del ser humano? ¿Puede la economía seguir invirtiendo tiempo en la formalización de modelos perfectos bajo el pretexto de presentarlos como situaciones ideales a alcanzar en un futuro impreciso? ¿Es cierto que no pueden haber políticas económicas efectivas contra la desocupación? Las anteriores preguntas representan ejemplos de las múltiples preocupaciones que tendrá que responder un modelo económico alternativo. Una teoría económica alternativa requerirá además de un enfoque interdisciplinario que integre la colaboración de otros campos que en adición a la matemática y la estadística puedan iluminar la materia de estudio de la economía. Por ejemplo investigaciones y en muchos casos experimentos que pueden adelantar conjuntamente economistas con psicólogos antropólogos sociólogos e historiadores tendrán mucho que aportar al entendimiento de los intereses del ser humano y a cómo debe aprehenderse el concepto de racionalidad. De igual manera una mayor integración con las finanzas la administración y la mercadotecnia permitirá un mejor conocimiento de la conducta de inversionistas especuladores gerentes y consumidores. Reorientación de la política económica peruana Un barbado economista alemán del siglo XIX acostumbraba recordar que la ideología dominante en una sociedad era la ideología de su clase dominante. La afirmación puede usarse para entender la vigencia del modelo ortodoxo en nuestro país. El día de hoy la ideología económica dominante en el Perú es la ideología neoclásica y lo es porque para quienes detentan el poder político y económico la ortodoxia resulta funcional al logro de sus objetivos de acumulación de capital y supremacía. Dada la existencia de esta relación umbilical puede deducirse que el cambio significativo del modelo que guía a la política económica peruana requerirá de la presencia de un nuevo grupo social hegemónico que ponga en marcha un proyecto alternativo a la actual el mismo que debe informar la redacción de una nueva constitución política para el país. Hecha la salvedad puede formularse algunos comentarios sobre la reorientación de la política económica peruana. En principio creo que se hace necesario que el trípode convencional de objetivos de política económica integrado por la estabilidad de precios el crecimiento y el pleno empleo vuelva a ser la estructura de tres pilares que debería ser reconociendo la necesidad de incorporar en los programas de gobierno medidas para reducir consistentemente la desocupación que afecta al 50% de la población económicamente activa. Tan elevado grado de desempleo abierto y encubierto indica que el lado humano de la economía no ha sido apropiadamente considerado. Muestra también que la política macroeconómica ha sido inefectiva insuficiente e incompleta. La política económica peruana de las últimas dos décadas es una estructura bípera basada únicamente en la obtención de la estabilidad de precios y el crecimiento productivo. El Perú se asomeja a un enfermo que padece simultáneamente tres condiciones de salud presión alta diabetes y tuberculosis. La política macroeconómica neoclásica ha mantenido bajo control la presión alta es decir la inflación y la diabetes es decir el crecimiento productivo. Sin embargo la tuberculosis económica del país que es el desempleo ha avanzado en forma sostenida y pone en peligro la continuidad de la existencia misma del enfermo. Desde mediados de 1990 la clínica neoclásica de salud ha estado al cuidado del enfermo económico peruano. A través de todo este tiempo el médico neoclásico se ha negado a reconocer la gravedad de la desocupación. Además se ha abstenido de tratar la dolencia en la creencia que en el largo plazo se curará sola es decir que el mercado laboral se ajustará por sí mismo. Peor aún los informes clínicos del Instituto Nacional de Estadística e Informática respecto al desempleo son altamente deficientes. No se sabe por ejemplo cuál es el grado de desocupación por regiones por sexo o por edades. No se sabe cuánto tiempo en promedio permanece desempleada una persona. Podemos en la situación de tuberculosis avanzada que es el desempleo del paciente afirmar que las prescripciones contra la desocupación del recetario neoclásico fueron acertadas y completas. Solo restringiendo a dos los objetivos de la política macroeconómica puede llegarse a la conclusión que esta en los últimos 20 años fue efectiva suficiente y adecuada. Siguiendo las fórmulas neoclásicas autoridades y técnicos prescribieron excuse me solo restringiendo a dos los objetivos de la política macroeconómica puede llegarse a la conclusión que esta en los últimos 20 años fue efectiva suficiente y adecuada. Siguiendo las fórmulas neoclásicas autoridades y técnicos proscribieron la consideración de la desocupación el principal problema humano de la economía y confiaron a la voluntad del supuesto mercado eficiente y a la de un impreciso largo plazo la reducción significativa del desempleo. Solo eliminando sutilmente del debate nacional el problema de la desocupación puede obtenerse la conclusión que la economía peruana está bien. Al menos el dictador brasileño Castelo Branco fue honesto al reconocer que en su país la economía estaba muy bien pero el pueblo estaba muy mal. En el Perú por el contrario se vende a la idea que la economía está bien y que las políticas macroeconómicas son buenas cuando la situación económica de más de la mitad de los seres humanos que habita el país es mala al carecer de empleo e ingresos adecuados. Un punto importante que debe tenerse presente es que definir la política económica de manera que excluya el tratamiento del problema del desempleo no es una acción casual. La sospechosa mutilación obliga a meditar sobre los intereses económicos y políticos que definen neoclasicismo. Dichos intereses son los de las minorías privilegiadas del Perú. Los gobiernos de los últimos 20 años equipararon la variable progreso del país con la variable progreso de las clases dominantes del país. Sin embargo, recomponer el tripo de fines de la política económica será insuficiente en el caso peruano si no se toman en cuenta tres objetivos adicionales. Ellos son la atención de las necesidades básicas de la población, la promoción efectiva de las regiones gravemente discriminadas por el crecimiento centralista y la adopción de medidas para redistribuir el ingreso nacional. Debe advertirse que reenfocar la política económica implica un esfuerzo mucho mayor y mucho más intenso con un mayor riesgo que el que conlleva la actual política económica neoclásica. Si se tiene éxito en el intento se habrá dado un primer paso en el proceso de construcción de una sociedad más justa en el Perú. Esa aspiración tan opuesta a la búsqueda del interés personal y por la cual muchos de los aquí presentes decidimos convertirnos en economistas. Muchas gracias.